La forma en que se están usando la internet y las redes sociales para la Comisión de Delitos contra Menores de Edad enciende nuevamente las alarmas de las autoridades. Es por esto que desde el ICBF se dan a conocer algunos de los riesgos más frecuentes y cómo prevenirlos. Esto con el fin de garantizar la seguridad y los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ellos tienen acceso a un teléfono inteligente, a un iPad, incluso a conectarse de internet en cualquier establecimiento, en el colegio, en un centro comercial, estando en la calle. Eso permite que ellos tengan acceso a información que no puede ser supervisada por sus padres. Ellos pueden encontrar cualquier información que puede efectivamente afectarlos a nivel psíquico, a nivel psicológico, frente a los contenidos que están allí, que ellos a veces no comprenden. Es difícil porque ellos tienen mucho acceso, o sea, tienen mucho tiempo de acceder a los computadores, pero es más que todo la responsabilidad de los padres de enseñarles las cosas que son buenas y que son malas y las posibles trampas que podrían haber en la red. De estas formas de comunicación que ofrecen las tecnologías han surgido nuevos riesgos o formas de acoso con un impacto social y psicológico fatal, como el grooming. Entonces, el grooming son aquellas artimañas que utilizan los depredadores en la red para atraer a los niños, niñas y adolescentes. Son esas personas que se dedican a estudiar los perfiles de los niños y las niñas, a conocer efectivamente quiénes son, cuáles, digamos, las personas más cercanas, su grupo de amigos. Estudian también el perfil de los amigos, entonces ganan esa confianza sabiendo que tienen tanta información y que efectivamente el niño puede llegar a confiar en ellos. Otra de las modalidades es el sexting o intercambio de fotografías o videos con contenido erótico entre los propios jóvenes, que son utilizados luego con fines extorsivos. Estas prácticas han hecho que ingresen al sistema de restablecimiento de derechos del ICBF 433 niños por explotación sexual y 220 por pornografía infantil. El sexting habla de que esta persona o este indiciado o victimario publica pornografías con contenido explícito. El niño inicialmente empieza con fotografías de un niño, de una niña, dependiendo su víctima, y posteriormente empieza un poco a agudizar estas fotografías, ya empieza a enviar un poco de fotografías de un niño sin ropa interior. A medida que va pasando la conversación o avanzando la conversación, ya cuando esta persona le ha enviado una fotografía con material explícitamente pornográfico, ya empieza a solicitar un material de la misma connotación. Hablamos de esa extorsión donde le dicen al niño que si no les mandan más información van a publicar esa información o se la van a dar a conocer a su familia. Entonces el niño frente a esa presión, en muchos casos, acuden a continuar enviando esa información, muy pocos informan a sus familiares, a veces ellos saben por otras personas de que realmente está pasando esto, y hay muchos casos que han llegado de suicidio, por la presión que ejercen estas personas hacia ellos. Si padres y cuidadores queremos evitar que nuestros niños y adolescentes sean víctimas de estas situaciones, debemos enseñarles el valor de la comunicación física, de conocer la cara de sus amigos y darles la confianza para que nos cuenten sus cosas. Independientemente de que ellos puedan tener acceso, digamos decir mayores de 14 años, e incluso sabemos que los niños menores de 14 años también lo están haciendo, es el control y supervisión de sus padres, y los tiempos a los cuales ellos están conectados. Los padres deben tener controles parentales en sus computadores, digamos incluso en la televisión, vemos que hay unos canales que se bloquean con contenido que no es apropiado para niños y niñas. Independientemente de las múltiples ocupaciones, del trabajo, tenemos que sacar un tiempo para dedicarle a nuestros hijos, saber con quién están, qué están haciendo. Hay distintas maneras de estar pendientes de ello. Una de las formas que tiene, por ejemplo, la hermana mía para estar pendiente de su niño, es colocándole clave al equipo, y aislándolo en ciertas horas donde ella no esté presente. Y que cuando el menor lo vaya a utilizar, pues esté una persona adulta siempre rondando. Pero si llegara a presentarse alguna de las situaciones mencionadas anteriormente, mantenga la calma, guarde cuidadosamente la información y denuncia. Como autoridades solicitamos a los padres de familia que conozcan de un caso como estos, es primero guardar la calma, independientemente de las fotografías y el material que se haya compartido, lo que se debe hacer es preservar esa información, guardarla, y acercarse directamente a alguna de las oficinas de atención, ya sea salas de atención de denuncias, CAIVAS, CAVIF, o en las unidades policiales más cercanas, estaciones de policía, o los centros de, en este caso acá en Bogotá, la Dirección de Protección y Servicios Especiales, que cuenta con su personal capacitado para atender estos casos, el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes en el CESPA, y si no, en las fiscalías, cualquiera de las fiscalías. Mantener un buen canal de comunicación que brinde confianza entre padres e hijos, el establecimiento de normas para los tiempos y momentos de uso de la Internet, y el acompañamiento y supervisión de un adulto responsable, son claves para evitar que los niños, niñas y adolescentes se vean involucrados en situaciones complicadas que marquen sus vidas negativamente.